Bueno, y este es un vídeo de unas compritas de Aliexpress, así que si quieres saber lo que he comprado, sigue mirando el vídeo. Antes de empezar a enseñaros las cosas que he comprado, quiero hacer una aclaración y es que yo juraría y perjuraría que este vídeo ya lo había subido. Bueno, me he puesto ahora en serio, que me quiero poner más en serio con el canal, a mirar los vídeos y que yo, bueno, los tengo en una agenda y voy poniendo los que he editado y los que he subido los voy tachando para no repetir. Y yo juraría que este vídeo lo había grabado y lo había editado. Tengo dudas si lo había subido o no, pero creo que sí, ¿vale? Y ahora pues mirando, porque obviamente tengo otros dos vídeos de compras de Aliexpress que los quería ir racionando hasta llegar al vídeo de compritas de Aliexpress del 11 del 11, ¿vale? Porque ahora mismo no me voy a pedir nada en este tiempo y me voy a reservar para el 11 del 11. Yo ya tengo mis cositas elegidas más o menos y ya sabéis que en Aliexpress el 11 del 11 pues hacen bastante, sacan muchos productos a oferta y de los que tú a lo mejor hayas elegido bajan bastante el precio. Entonces yo no me iba a pedir nada hasta el 11 del 11. Hice un pedido a mediados de septiembre y todavía me están llegando cosas y estamos a 26 de octubre y me faltan bastantes cosas por llegar. No sé si es por el correo de Aliexpress, no sé si es por el correo de España o no sé si es mi cartera que no se empana. Una de esas tres cosas. Entonces, bueno, pues yo este vídeo pensé que lo había subido y hubo una temporada que subí muchos vídeos de compras y dije, vale, voy a esperar para subir más de Aliexpress porque si no cansa un poco siempre Aliexpress, Aliexpress. Y pensando que os había subido este vídeo y resulta de que no, de que llevo casi como que un mes y medio sin subir vídeos de Aliexpress creo, más o menos, o un mes. Entonces ahora lo que me va a pasar es que voy a subiros como que tres vídeos muy seguidos Aliexpress, entonces no sé cómo lo haré. Si esperaré y subiréis pues otro pegando al del 11 del 11, no sé cómo lo haré. Entonces, primero os voy a subir este. Dicho esta aclaración, yo os voy a dejar los links como siempre abajo el precio, pero esto lleva en mi casa casi dos meses y pico, entonces yo no sé si llegará el mismo precio y si el vendedor seguirá vendiendo esto, ¿vale? Yo lo voy a mirar, si lo vende os dejo el link y si no pues lo siento mucho. Así que, dada esta pequeña explicación así de mis quebraderos de cabeza, que estoy un poco empanada yo también, igual que mi cartera, así que vamos a comenzar. Como no me he pedido cositas en manualidades, yo sabéis que lo gasto, entonces prefiero pedir y lo uso en cositas Aliexpress que me valen un poquito más económicas, aunque te vienen mayores cantidades, que ir a una tienda que te venda cositas para manualidades, o sea, tipo bisutería y esto, y te cobren por una pieza lo que tú pagas por 30, el de Aliexpress. Será más mala, seguro, y te da la peor calidad, pero bueno, a mí me hacen en la paña. Entonces, bueno, mirad que suadren más chuli. Esta me la pedí hace por lo menos un año y pico, y no me la pedía Aliexpress, me la pedía Aliexpress, y me encanta, la verdad que es súper chulo, mirad este perro con las gafas, súper gracioso. Pero bueno, que me voy del tema. Lo primero que me pedí fue este molde, está un poco suciete, bueno, no sé si se aparecía, pero bueno, porque ya lo usé, obviamente, ya os digo que esto lleva en mi casa casi dos meses, y es de un croissant de estos planitos y de un croissant de toda la vida, de media luna. Y he de decir que quedan súper súper chulos, está muy bien este molde. La verdad que yo me lo cogí y creo que me costó un euro y algo, pero merece la pena, está muy logrado, muy chulo. Ya os haré más adelante en mi, no sé si lo subiré aquí al canal o en mi blog, ¿vale? que lo tenéis por abajo en la dirección, de mi, voy a actualizar mi colección de moldes, porque tengo bastantes nuevos, ya hice un día un vídeo de esto, pero bueno, tengo bastantes, bastantes más. Luego me pedí estos botones, vienen 50, y esto sí que me valieron súper poco, creo que es 50 céntimos, 60, y son de madera, y bueno, pues cambian el color, son así de lunares rosas, o sea, el botón con lunares blanco, azules, y también hay de cuadraditos, así, tipo mantel, como digo yo, ¿vale? Y eso lo cogí simplemente para una manualidad que quiero hacer, que es uno de los proyectos que tengo en mente, pero que no tengo tiempo para hacerlo, y bueno, pues eso, son así, y me lo pedí para eso, básicamente. Luego me pedí estos cabuchones, que bueno, están todos en una bolsita, venían en dos bolsitas, obviamente, pero ya los tenía colocados para usar, y pues los he metido aquí para que me sea más cómodo, y me pedí de gatos, ¿vale? que esos me costaron 6,50 céntimos, ahí lo veis, y me venían 10, 10 por 50 céntimos, el fallo mío fue no pedir dos packs, porque estos solo los voy a poder usar, pues como para charm de pulsera, para colgante, o para llaveros, porque te viene uno de cada manera, ¿vale? no puedes usarlo, bueno, si quieres hacerlo para pendientes, también puedes, pero te viene uno de cada forma, entonces no puedes hacer una parejita, me explico, ¿no? para un anillo, para un colgante, para un charón de pulsera, sí, pero para la pareja de pendientes, no, y bueno, mirad este que chulo, son caritas de gato, y por el otro me pedí de mariposas, me pedí dos packs, y me pasó lo mismo, cada mariposa es de su padre y de su madre, ahí la veis, esta se va a ver un poquito mal, porque es oscura, apenas se ve, bueno, hay una muy chula, que os la voy a enseñar ahora, ahí veis, pero lo mismo, ¿vale? cada una de una manera, entonces lo mismo, seguramente me voy a pedir otro, pues para que me venga, mirad esta, para poder hacer pendientes, pero bueno, que ahí está, y 50 centimos, esto y los botones son del mismo vendedor, así que me miran juntos, y luego, me pedí tres labiales, que quería probar los fake, ¿vale? porque había oído reviews que eran muy buenos, que prácticamente se pareció al original, no creo, ¿vale? porque obviamente, este me valió, creo que 3 euros, y el verdadero, creo que vale 20, o un poquito más, los de Kat Von D, dice que valen 18, pero el de Kylie Jenner, no sé exactamente el precio que tiene, la verdad que es una copia de la caja, totalmente igual, ¿vale? y bueno, son copias bastante buenas, luego lo que cambia obviamente, es el producto por dentro, y bueno, yo me pedí el, ¿cómo se llama? el Kort K, ¿vale? que es un marrón chocolate, y viene con el diseñador y el labial, y el diseñador tiene bastante buena pinta, ahí lo veis que, bueno, no es un marrón chocolate, estoy yo apañada, es un berenjena, el diseñador, ¿vale? y luego el labial viene así, bueno, acá hay el Jenner, la verdad que esto es, básicamente igual que el original, el pumbillón es así, y el labial es así, es bastante, bastante oscuro, es un berenjena oscuro, y bueno, huele bien, huelen como a vainilla, eso no tengo nada que decir del olor, porque hay otros que hueles, o sea, que compras y huelen a plástico, y este en este caso, no, huele bastante bien, y bueno, por aquí este, y luego me compré dos de Katundi, y me cogí el Vampira y el Bambi, que son como los más conocidos, la caja, la verdad que es una pasada, es idéntica a la verdadera, ya tengo yo uno fichado verdadero, y ya es un regalo posible de mi cumple, que viene cerquita, y bueno, el diseño es este, es igualito a los verdaderos, pone aquí Katundi, y no sé si veis ahí la sombra, por donde viene el producto, lo veis ahí, el producto trae esto, lo veis verdad, por aquí, cuando tendría que venir, por aquí, pero bueno, por el precio, no vamos a darle más, más bumbo, pero bueno, este bumillo lo bueno que tiene, es que es súper largo, y para mí son más cómodos, porque, como que, me es más manejable, no sé, este es el vampirio, que es un marrón, este es el marrón chocolate, y mirad, es súper súper oscuro, son mate, ¿vale? como todos, estamos todos con los mate, por ahí, y la verdad que sí, es muy parecido el producto al color, pero bueno, que ya veis por donde viene, cuando el bote es hasta aquí, súper poco, algo tiene que tener el precio, ¿sabes? o sea, cuando pagas un euro por un producto, no te puede venir, excesivamente lleno, y ahora os voy a enseñar el bambi, que es el que más me gusta, porque yo soy de labiales rosas, a ver por aquí, mirad, este no sé si se apreciará, por donde viene el producto, sí, mirad, este trae más, por aquí, no sé si lo veis, yo creo que sí se nota, por aquí viene, te trae bastante más, no sé por qué, el S también viene bastante mejor, no sé, el del marrón viene como más despeluzado, y el bambi es esta rosita, el tema está en que el, el vampira es súper cubriente, ¿vale? con una pasada, cubre, hola, cubre, bueno, cubre perfecto, pero este, sí que noto que tienes que, como que parchea, ¿vale? tienes que darle más de una, de una pasada, quizás por eso también trae más producto, porque sea de peor calidad, pero bueno, ya veis que este viene, no sé si lo veis, por aquí, trae como el doble, del marrón, y bueno, secan, secan súper rápido, y la verdad que veo casi de mejor calidad, el de, Katundi, el vampira, que el de Kylie Jenner, el de Kylie Jenner, parchea también un poquito, ahora, el de Kylie Jenner no se mueve ni para atrás, o sea, es que es, fijo, y esto es pues, mueve un poco más, ¿vale? si lo veis, ya se está quitando, mirad, se quita un poquito, para eso, por ejemplo, el más duradero que veo, el de Kylie Jenner, pero parchea un poquito más, y para que quede mejor, eso, el de Katundi, el rosita todavía no ha secado, le falta un poquito, pero bueno, mira, aunque está mojado y esparzo, se, se dura, ¿vale? no se quita el todo, así que bueno, esto fue lo que me llegó, esta semana, que tuve que mirarle todo, porque ya tenía todo, colocado en sus sitios, os vuelvo a pedir perdón, por no subir antes un vídeo, de estos de Aliexpress, seguramente, os vengan varios seguidos, porque no quiero, acumularlos, con los del once del once, porque seguramente, ese pedido sea, bastante amplio, y bueno, que luego me van a tardar, en llegar las cosas, pero los del once, al once, quiero, como mucho, hacerlo en dos vídeos, ¿vale? así que bueno, este ha sido todo el vídeo, de las compras Aliexpress, espero que os haya gustado, si no, que os haya entretenido, aunque sea solo un ratito, ya sabéis, dedito arriba, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos muy pronto, con muchas más cositas, chao.